3, 2... Muy buenas tardes amables televidentes, bienvenidos a su programa Agricultura al Día. El tema de hoy, plantas medicinales y aromáticas. En nuestra institución educativa, uno de los proyectos más importantes es el de plantas medicinales, con el cual hemos logrado grandes avances. Acompáñenos. Cada 15 días emitimos un programa y lo editamos desde nuestra institución. Entonces, ustedes en la mañana organizan, revisan los conejos, mira que estén en buen estado, que estén todos completos. Los jóvenes acá, aparte de obtener unos conocimientos teórico prácticos, también hacen una transferencia de conocimientos hacia la comunidad. Como podemos ver, aquí tenemos una hoja de bore. Las tecnologías intervienen mucho en mi decisión, ya que para mí es una pasión manejar los softwares, los sistemas, las tecnologías de la información. Y el campo se está manejando ahora por procesos de automatización, manejo de datos, de softwares y registros. Nos encontramos en el sistema productivo de Tomate. Ellos llevan todas estas experiencias a blog, páginas web, al periódico mural, al periódico escolar, a la emisora estudiantil y al canal local. A mí me gustaría estudiar veterinaria, porque pienso que es medicina y la medicina es ayudar a todo aquel que lo necesita. Y los animales también necesitan ayuda. Esperamos que esta emisión haya sido de su agrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!